Conchalo, represento el rap de Gómez Corriendo por la base, jugando en ligas mayores Te quedas con la suerte que es para los perdedores Pero, dime cual cosa es más falsa Quedarte en el barrio, que el barrio se te salga Son rimas sencillas, no le llego al de los clavos Suena re falso, rapeando como gabacho Esto aquí huele raro, ya todo es un underground Por usar conchitas o por drogarse en el barrio Es que en mi tierra no aprovechan el talento Prefieren españoles para tener más espejos Revolución por la paz, por favor, siempre es lo mismo Si los eventos solo sirven para juntar los vicios Es a dos H, somos más que una familia Una actuación tremenda como Bomba de Hiroshima Te quedas fuera, soy parte del movimiento Somos un chico como en la calle del centro Original, creatividad es calidad Los de Gómitos dando rap emocional Te quedas fuera, soy parte del movimiento Somos un chico como en la calle del centro Original, creatividad es calidad Los de Gómitos dando rap emocional Oye carnal, vamos a ponernos pilas Somos estilo puro de donde la estrella brilla Ocupo la chompa, el infinio egocentrismo Para que suene chido, para siempre ser yo mismo Es sarcasmo, rimas de un asesino El único homicidio, matar a la ignorancia Cuando disparé verdades en el micro Oye caribó, destrazaron mi destino No te preocupes cuando esté despierto Mejor cuando esté dormido, haciendo el próximo veneno Levantamos con el banco Aunque el tramo sea largo, nunca tomamos ataques Si siempre ser violento y ahora acabo más calmado Es como en mi vida, nunca sale lo planeado Nunca sale lo planeado Te quedas fuera, soy parte del movimiento Somos un chico como en la calle del centro Original, creatividad es calidad Los de gomitos dando rap emocional Te quedas fuera, soy parte del movimiento Somos un chico como en la calle del centro Original, creatividad es calidad Los de gomitos dando rap emocional Un aplauso para ustedes, mara Chico de respeto Ahí vamos Suéltame la veli